bueno chicos nuevo objeto en fortnite fiesta de pixar un cuadro y monta una fiesta de pixar para disfrutar al instante de una pizza de zeta sorbete vamos a ir a la partida a comprarlo bueno chicos aquí está lo de la pixita vamos a ver qué tal si yo te tiro esto abre y cuando te curas coger un trozo te curas 25 puedes agarrar un trozo y se queda de la pizza y la puedes lanzar 25 a 50 bueno está mal o sea ya no puedo comer más allá ya no puedo comer más solo te cura 50 pero la puedes llevar no bueno a ver cuántas puedes llevarnos dos en cada bus o tampoco está tan bien simplemente para escuadrón no simplemente para jugar con los amigos en escuadrón y te cura 50 y puede llevar dos en cada casilla no bueno chicos no sé qué os parece a este nuevo objeto que han puesto en el fortnite y nada chavales dejar vuestro like suscribirse y nada nos vemos en la siguiente adiós